Buenas, mi nombre es Enter Rodríguez, soy alumno de la Universidad Bernardo Higgins en la carrera de Ingeniería Civil Industrial. Soy estudiante de Intercambio, vengo de España y voy a hablar sobre una empresa de mi ciudad. Su nombre es Oporne y es una empresa productora y distribuidora de productos ibéricos como son el chorizo, el jamón y de productos alcohólicos como son el vino y otros destilados. Una debilidad de la empresa es la falta de dimensión. La empresa no es lo suficientemente grande como para competir con otras empresas multinacionales del sector, pero tiene una gran capacidad de asociación con otras empresas e inversiones financieras que hacen que la empresa pueda ser más grande gracias a esta buena imagen comercial que tiene, lo que es una fortaleza. Oporne aparte de ser una productora, como he dicho antes, una distribuidora, por lo tanto si una de las marcas con las que trabajamos decide irse, vamos a dejar de ganar dinero con nuestra distribución, pero gracias a la buena imagen comercial que he dicho antes, tenemos una facilidad o más facilidad para adquirir nuevas marcas, lo que es una fortaleza. También una debilidad en la dependencia del mercado nacional, pero se puede combatir con una oportunidad como es el mercado chino, donde gracias a la homologación de productos con hueso, actualmente se permite exportar jamones a este mercado, donde actualmente uno de cada tres jamones se venden a este mercado. La principal amenaza actual es la fragilidad de la recuperación económica que estamos sufriendo actualmente. La variable que más valor genera dentro de la empresa es las propias marcas, donde gracias a la sólida posición competitiva que estas tienen, por ejemplo, 5J es la marca líder mundial de jabón y médico premium, y Carlos I es el Brandi de Jerez más vendido del mundo. Como he comentado antes, la empresa tenía gran dependencia del mercado nacional. ¿Qué ocurre? Que aquí en España, bueno, España es el país de Europa que más dinero gastaba en, digamos, en los bares. Por lo tanto, la empresa generaba mucho dinero o gran parte de sus ganancias venían de las distribuciones a estos locales, a los bares y demás. Entonces, con la situación actual ha perdido muchísimo. Por lo tanto, la empresa actualmente tiene que centrarse en la venta y distribución online a particulares. Por lo tanto, lo que yo propongo es que se desarrolle, que se haga una gran inversión en la innovación de la página web para intentar atraer más consumidores a través de esta página, a llamar su atención. Y no solo con eso, creo que también aplicar ofertas como, por ejemplo, 3x2 o descuentos en las primeras compras para atraer a un mayor número de nuevos compradores. Y después, con la calidad del producto intentaremos fidelizarnos. Así que nada, muchas gracias y adiós.